En este momento hay mucha gente que no se vacuna porque no puede, porque no le llega el turno, porque no hay dosis disponibles y por eso también la vacunación todavía no se ha podido establecer como obligatoria, cosa que recién se podría cuando haya vacuna disponible para todo el que la quiera. Ahora, cuando eso ocurra, cuando el que no se vacuna es porque no quiere, en tanto y en cuanto siga el peligro de contagio de la pandemia, es constitucional que se apliquen algunas restricciones, restricciones que no podrían alcanzar a derechos esenciales, o sea, no se podría impedir el acceso a la educación, la salud, la seguridad, el transporte público, los trámites gubernamentales, no se podrían impedir por no estar vacunado, pero sí podrían establecerse ciertos carriles diferentes para el que no se quiso vacunar, se podría sí establecer restricciones más intensas en otras áreas, por ejemplo, en lo recreativo, lo turístico, lo gastronómico, ahí sí podría ponerse ciertas restricciones porque no son esenciales, pero tiene que quedar en claro que todo este tipo de políticas es conveniente siempre que se trabajen desde el estímulo, no desde la sanción, que es lo que se ha hecho en la mayoría de los países. Hoy estrena el pasaporte sanitario en Francia, la experiencia va a permitir pulir toda la aplicación de esto. Sí, la situación del primer mundo es diferente a la nuestra en el sentido de que ellos en este momento tienen vacunas para cualquiera que lo requiera, vos en este momento en esos países te presentás en un centro de salud y decís me quiero vacunar y te podés vacunar y hay dos dosis disponibles, Entonces, eso es algo que en Argentina vamos a ver dentro de unos meses. Por eso a mí me parece que, dando los dos ejemplos que hemos visto esta semana, lo de La Rioja que prohíbe absolutamente el ingreso a bares a los no vacunados, no está bien porque hay mucha gente que no está vacunada por razones ajenas a su voluntad. Ahora, lo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sí me parece bien, porque Buenos Aires permite a los no vacunados entrar a los bares, pero a los vacunados les da un cupo extra. Entonces, eso es más una política de estímulo y está bien, porque hay que buscar la forma de que la gente valore la importancia de la vacunación. Entonces, eso es más importante que la gente valore la importancia de la vacunación.